Pero fue Genesis seguro, porque aquí... Mira, a ti te va a dar eso, porque la tenía Fiori, Genesis, yo... A mí me dio... A Irachol le va a dar. El desmayamiento de páginas está todo contaminado, ¿verdad? No, imagino yo. La mayoría. Ustedes que viven ahí... Todo bien, está prendido. Vamos, vamos, Genesis. Está prendido. No pelees tanto, Genesis, tú más. Sí, sí, sí. Genesis está poniendo vieja. Yo me dio... No, ella cuando uno está con hijos y vainas, ella cuando uno está medio cacarrabia. Sí, esto está en la vida. El país de la vida. Genesis, ¿qué tenemos en la red de hoy? Tenemos un sondeíto que hicimos ayer. ¿Sondeo? Sí. Entre Gonzalo... Entre Gonzalo... Y Leone. Y Leone. Oigan los resultados aquí. Ahorita voy a hablar de eso. Oigan los resultados aquí. Este país, Dios mío. Vamos a ver a Genesis para yo no enterarme. Señores, las redes sociales aquí en el toque del mediodía. Saludos, como siempre, teniendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor y de nuestras informaciones más relevantes en nuestro Instagram de Telenor con Dos, que pueden seguirnos en nuestra cuenta. Recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde subiremos este video. Y también en nuestro Facebook, que le pueden dar a seguir y verán este video. Y todo lo que hacemos durante el día entero, pueden darle la campanita de notificaciones. Así sabrán cuando las informaciones recientes lleguen. Bueno, yo después de aquí, con este barberío que tengo, voy directamente para Brooklyn Barbecue Shop, donde los muchachos allá en la restauración con libertad. Los muchachos me ponen el flow nítido. Recuerda que allá ya tienen un show asiento que da un masaje. Y un flow. Y allá lo que hace el coro, usted pasa un ambiente sumamente agradable, bajo aire. Y hasta le dan su masaje y su crema y todo eso. Muchachos tan completos allá en Brooklyn Barbecue Shop. Recuerda que también hay una sucursal que está en Nueva York, allá en Brooklyn, de mi amigo y hermano Luichi. Bueno, en esta semana hicimos un sondeo, luego que se proclamó a Gonzalo Castillo como candidato del danilismo. Hicimos un sondeo, ya que se va a medir la fuerza entre Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. ¿Quién va a ganar entre ellos dos? Bueno, en Instagram, Leónel Fernández lleva una ventaja de dos votos. O sea, lleva 28 a 26. La gente, bueno, son dos votos. Leónel le lleva dos votos a Gonzalo Castillo en Instagram. O sea, que están casi, ciertamente, técnicamente empate. Ahí en Instagram. Eso fue en Instagram. Ahora, en Facebook, voy a chequear que ya, bueno, ahí en Facebook, Leónel tiene un 69% y Gonzalo tiene un 31%. Lo están viendo ahora mismo en pantalla, exacto. Leónel tiene un 69% y Gonzalo tiene un 31%. Para un candidato, hay muchos pensadores que dirán, bueno, Leónel lleva una gran ventaja, pero para un candidato que se anunció prácticamente ayer, de 1.400 votos, Leónel llevar 69% y ya Gonzalo tenía un 30% es mucho. Y eso puede ir creciendo dependiendo de cómo vaya pasando la campaña. Porque, en cierto modo, la campaña de Gonzalo, si usted estaba cansado de todo lo que le mandaban, ahora usted va a ver más gente activa que le va a seguir mandando por redes sociales y todo eso. Así que, así está el sondeo. En nuestro canal de YouTube, quiero que en este mismo video, usted mismo diga, ¿a quién usted quiere? ¿A quién usted prefiere? ¿A Leónel o a Gonzalo Castillo? Y mañana vamos a decir el resultado aquí en un momento de mediodía. Bueno, vamos con la información y volvemos con el tema de César el abusador. Y es que se dice que amigos de César y personas relacionadas con César fueron los que hablaron a la DEA. O sea, esas mismas personas que andan con César, que están en el ambiente de César, los amigos de César, fueron lo mismo que fueron a Estados Unidos, parece, o fueron investigados y hablaron. Aquí en el Revolución Dominicana se le dice chivateó. En Colombia se le dice sapo y en Puerto Rico se le dice choteó. Así mismo, personas chotearon. Y parece que dieron todo sobre César, le dijeron a la DEA todas las operaciones que hacía. Por eso Estados Unidos tiene muchas informaciones de César. Y eso fue gracias a informaciones de amigos y cercanos a César, que se la facilitaron a la misma DEA. Bueno, esto es todo. Ahorita vengo con más informaciones. Recuerda seguirnos a través de nuestro Instagram de Telenor.com. Y como siempre, nosotros somos el portal más seguido. Telenor.